¿Qué onda raza? Bueno gente, he estado viendo por acá y va a salir un nuevo personaje Y vamos a ver más o menos sus habilidades de que se trata de club A ver, a ver, rastreo de pasos Localiza la posición del enemigo que no esté agachado o en boca abajo Dentro de un área de 30 metros, duración 5 segundos Enfrigamiento 50, ok En el nivel 4 la posición de los enemigos se comparte con los compañeros, ok Interesante, en el nivel 2 el área de 35, la duración 5 puntos segundos, ok En el nivel 3 el área es de 40 metros y la duración es de 6 segundos En el nivel 4 es lo mismo pero te añade lo siguiente De que tus amigos, también tu dúo o tu escuadra pueden ver al enemigo que esté en la posición dentro de los 40 metros Ok, en el nivel 5 el área se aumenta lo que sea 45 y la duración es de 6.5 segundos Y en el nivel 6 el área llega como máximo 50 metros y la duración es de 7 segundos Pues básicamente todos los niveles comparten el enfriamiento de esta habilidad es de 50 segundos O sea cada 50 segundos puedes volver a utilizar esta habilidad Un tema muy particular gente, no me está gustando porque si un enemigo está utilizando una estrategia para atacarte Y activas esta habilidad, valoras toda la estrategia Esto más que nada funciona como la chismosa o como el radar que aparece cada cierto tiempo en el juego Pues básicamente habrá que ver cómo funciona y de ahí sacamos nuestras conclusiones Pues gente de eso se trata esta información Esperamos la salida de este personaje y luego lo analizamos Eso es todo gente, nos vemos hasta la próxima ¡Al amor!